Tensión de las corredas, miramos el nivel de aceite, que esté alto, que esté elevado. Cuando el nivel de aceite esté inferior a esta línea roja, hay que llenarlo de una vez. Otra vuelta. Sí, hay que echarle más aceite. ¿Qué otra cosa miramos? Miramos, digamos, ajuste de las gomas en los tubos finales para que no exista fugas de vacío. Aquí nada atrás, cualquier situación, que las válvulas estén cerradas, ¿sí? Prendemos el equipo y tienen que subir así, entonces que esté cerrada. Que esté cerrada, meten acá, la trampita, y que tiene que subir a 50 kilopascales. Así que ya estáis. Ha todo tiro, a tono que esperaste, que llegが 50 increíble. De este plano... ...pero te fijamos... ...y ve... ¡Suscríbete! 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 Apagamos y hay que lavar la cantina porque la cantina estuvo... la vi como sucia, ¿no? Sí. Estaba en la web. Vale como darle un ganchito acá para ponerlas. Entrarla acá. Yo creo que sí va a tocar quitarle ese coso. ¿Estas? Sí. Hay donde llega uno a entregar se puede bañar uno en leche. No, porque se le quita eso y se le ponen las paticas. Y eso se guarda. Obviamente, claro. Echamos una jugadita por medio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cochado. Cochado. ¡Aquí ya! Si se quiere se puede aprovechar esta voy... para desinfeptar aquí esas cosas. Sí, nosotros estamos... El traque se va a la marca ¡Supi! ¡Terminela! ¡Supi! 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 ¡Supi!